Me dieron que de tanto quererte me podía morir que no vale por ti el sacrificio, lo podrán decir que no quiere saber de mi nombre, eso ya lo sé pero yo que te quiero de veras no sé qué diré qué te importa decir por doquier que ya te perdí qué te importa esta pobre mujer que llora por ti qué te importa el hacerme sufrir con otro querer si no puedo lograr que me ames, qué voy a hacer ¿Qué te importa decir por doquier? qué te importa decir por doquier que ya te perdí qué te importa esta pobre mujer que llora por ti qué te importa el hacerme sufrir con otro querer si no puedo lograr que me ames, qué voy a hacer no puedo lograr que me ames, qué voy a hacer no puedo lograr que me ames, qué voy a hacer